Tercera presentación de la selección uruguaya Sub-17 en el marco del sudamericano y en el estadio Erico Galeano de Capiatá se enfrentó a Brasil, un partido que empezó mucho más tarde y lo previsto producto de un corte en el suministro de la energía eléctrica, por tanto, 22-45 arrancó el partido, que tenía desde el propio inicio este remate de Andrei, tapa el arquero Renzo Rodríguez y esa fue la primera chance para la selección brasileña, que iba a encontrar el tanto de la apertura, vean cómo le pega de banda, la colocó en un lugar casi que imposible para Renzo Rodríguez y para cualquier arquero, el disparo del número 19 pega en el palo y se mete Brasil, encontraba la primera alegría, le ganaba a Uruguay por un tanto contra cero, que buscaba el tanto del empate por parte de Federico Valverde, el jugador de Peñarol, el número 8, la tira por encima del horizontal, lo metemos ya en el segundo tiempo y vean la jugada que tuvo Evander, la mete para Ramón que se pierde un gol realmente increíble. Uruguay fue por el tanto de la igualdad, tuvo otra cara en el segundo tiempo, disparo de Valverde que Rosa se mete contra el palo derecho de Giuliano y era el empate de la selección celeste, el conjunto dirigido por el vasco Santiago Stolasa que hacía gritar a todos los hinchas, en el minuto 61 se concreta el tanto del empate, el futbolista Uri Negro la mete contra un palo, el disparo de Nicolás Rodríguez y luego el remate del 8 uruguayo para el empate celeste. Pero Brasil prácticamente no lo dejó ni respirar a Uruguay, porque 7 minutos más adelante encontró otra vez el desnivel. Ramón es el que deja sin chance a Renzo Rodríguez y anota el tanto de la igualdad y otra vez a remar, otra vez a buscar el tanto del empate, que se genera en esta jugada el disparo que es cortado con la mano por parte de Caique, aquí debió ser tarjeta roja, el árbol Sánchez de Colombia no se la mostró, penal para Uruguay y otra vez la chance para el pajarito Valverde, que no falló desde los 11 pasos y que puso un nuevo empate, una nueva igualdad para el conjunto del Vasco Santiago Stolasa, 2 a 2 estaban igualando Brasil y Uruguay. El disparo contra el Caño Zurdo del guardameta y una nueva igualdad en el partido. Y cuando era todo reacción de Uruguay nos encontramos con este gol, con el 3 a 2 por parte de Bander, nadie lo supo cortar, nadie lo supo frenar y así el equipo dirigido por Caio César Zanardi otra vez estaba arriba ganándole a la selección uruguaya, que iba a tener la chance de un nuevo empate. Aquí está Robert Ergas, el disparo se lleva muy cerca de la valla defendida por Juliano y fue la última del partido. Brasil le ganó a Uruguay por 3 goles contra 2, queda segundo solo con 6 unidades, Uruguay tiene 3 y el próximo jueves se las verá frente al líder a la selección argentina. ¡Va! ¡Va! Fiesta con Uyrua, ¡Vamos, vamos! ¡Nezar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!